Y algo que quizás no se dice mucho, pero que sí hay que recordarlo. Cuando deje de haber contagios, a nivel mundial estamos hablando, va a dejar de existir la enfermedad. Básicamente es eso. Por eso tenemos que seguir cuidándonos hasta que deje de haber contagios. Eso es lo que se está pidiendo. Y el razonamiento que se puede hacer, aquellos que dicen, ¿por qué tengo que vacunarme? ¿Por qué tengo que presentar un certificado? Y bueno, los otros del otro lado que están vacunados y que tienen el certificado, ¿por qué no? Van a decir, porque no quiero que venga alguien que no está vacunado y alguien que no tiene certificado. O sea, se van a chocar siempre las dos cuestiones. Y como la gran mayoría está vacunado y ya tiene también el certificado para poder circular o para poder ingresar a algunos lugares, va a prevalecer siempre el derecho colectivo antes que el derecho individual. Vamos a... hablando de esto, ¿no? Del pase sanitario. Aguas Santa Fecinas lo está exigiendo para poder hacer trámites en sus oficinas. Sí, así es. A partir del 22 de diciembre y en sus 15 localidades donde Aguas Santa Fecinas tiene oficinas de atención presencial y préstas servicios, va a pedir en consonancia con las medidas que propuso la provincia el pase sanitario para ingresar a sus oficinas. ¿Para tener trámites y también para los empleados? No, para los empleados no. Solamente para la gente que obtenga el trámite para ir a realizar una oficina. Recordemos que para hacer la atención presencial en Aguas Santa Fecinas hay que contar con un turno previo que se saca a través de nuestra web en www.aguasantafecinas.com.ar Y también queríamos recordar que disponemos de dos plataformas virtuales para aquellos trámites para los que no es necesario acercarse a la oficina, que en realidad es la mayoría de los trámites, se pueden gestionar a través de la oficina virtual, en la web que ya mencionamos, o si no a través de la plataforma conversacional de WhatsApp, que tiene un número de atención 24 horas, el teléfono es 341-695-008. ¿Hay opciones también para aquellas personas que no han completado el esquema de vacunación y que necesiten hacer trámites, no? Sí, sí, por supuesto. En estas dos opciones de plataformas virtuales que tenemos, se pueden realizar la mayoría de los trámites, se pueden realizar consultas e incluso gestiones comerciales.